¡Suscríbete al canal! En la esquina roja, un lugar de aquí de Guatemala con una estatura de 1.73 centímetros, con guardia derecha, alcance el 1.73, también el asiento a 40 libras, ¡Juan José, el muro! ¡Juan José! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mucha atención porque el Mulo se deja delito! ¡No! ¡Está impactando sobre el rostro! ¡Está impactando sobre el gomen! Ahí va el Mulo hacia adelante, quedándose en el medio del ring. Los dos intercambiando cuando es el Mulo quien golpea abajo. El Diamante Cortés cierra la guardia y el Mulo sigue probando para desgastar y bajarle los brazos al Diamante Cortés. ¡Demasiado difícil a la voz! ¡Fuera a la izquierda del Mulo esta vez! El Diamante Cortés no tiene problemas, no tiene contra las cuerdas. El Diamante se va a fuerza de voluntad para centro del ring y el Mulo sigue tirando metralla. ¡Obrera de la distancia! ¡Demante todavía tiene con qué dar! ¡Prueba con hombre contra ahí! ¡Que toca la guardia cuando el Diamante se concha ahí para recibir metralla! ¡Toca al Diamante responder en contragolpe esta vez! ¡El Mulo prueba nuevamente! ¡Y lo va a impactar esa estrecha en el rostro del Diamante! ¡Socas a cedido otra vez! ¡Ya están cansados estos muchachos regalándonos de espectáculo! ¡De fuerza y de gallardía! ¡Incorpo los dos aquí pegados con el cuerpo! ¡Con la intervención esta vez el Mulo prueba y logra conectar esa izquierda en el rostro del Diamante! ¡Vamos a ver cómo termina esto! ¡El Mulo prueba nuevamente empezando por arriba y por abajo! ¡El Diamante logra conectar ese ojo y cuando luego tira un volado venenoso! ¡Ya te parece cómo está terminando este rap de curva! ¡Creo que están cerrando con broche de oro este combate! ¡Observate al Mulo que va para adelante! ¡El Diamante está contra las cuerdas! ¡El Mulo buscando todavía el espacio para continuar! ¡Castigando al Diamante! ¡Observa que ya lo tiene contra las cuerdas! ¡Pegado ahí en el aire! ¡El público está animadísimo! ¡Observa este espectáculo! ¡Prueba el cortejo otra vez y el Mulo logra conectar esa derecha! ¡Lo tiene contra las cuerdas! ¡Tiene que aprovechar para capitalizar esta oportunidad! ¡El Mulo va hacia adelante esta vez y la gente se enciende aquí! ¡En el bonito país de la terna primavera! ¡El Diamante prueba con un volado derecha y estudia ese recto venenoso! ¡Vamos a ver cómo termina este salto! ¡Se está poniendo de pie el público para observar esta gran pelea! ¡El Diamante logra conectar! ¡La gente se emociona el Diamante! ¡Logra conectar ese upper court! ¡Diez segundos para que se acabe a ver qué hacen estos muchachos! ¡Va para adelante el Mulo programando! ¡Mes intercambian en la esquina el Mulo logra conectar! ¡Qué espectáculo nos están regalando estos señores! ¡Y se acabó la pelea! ¡Se termina la pelea señoras y señores! ¡Impresionante lo que ha estado viviendo Carlos! ¡Una pelea de altura! ¡Están ganando armas 59 y 55! ¡Para ganar por decisión mayoritaria! ¡Juan José el Mulo! ¡Yo! ¡Fuerte aplauso! ¡Y una historia bastante reñida!